La actriz regresó a México después de estar exiliada por tres años debido a los vínculos que tuvo con Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo Guzmán, pues el gobierno de México aseguró que tuvo nexos con el narco y fue perseguida por las autoridades. Con la entrada del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Kate del Castillo pudo regresar al país y convocó a una rueda de prensa el pasado miércoles 19 de diciembre para supuestamente aclarar los cabos sueltos en torno a el caso de El Chapo Guzmán. Sin embargo, la rueda de prensa no resultó como todos esperaban, pues Kate del Castillo aprovechó el momento para promocionar su tequila honor y se salió de la línea que en un principio se tenía pensada al ofrecer una prueba a todos los presentes. Evidentemente, los comentarios no se hicieron esperar y hasta famosos criticaron la forma en la que Kate promocionó su producto. José María Yazpik reprobó rotundamente el hecho y le mandó un mensaje a la actriz a través de las redes sociales y señaló que Kate solo aprovechó el momento en el que todos los reflectores estaba sobre ella para hacerse publicidad. Hay mejores maneras para promocionar un tequila, créanme. Los usuarios de las redes sociales apoyaron al actor mexicano y aseguraron que no fue la mejor forma de que Kate del Castillo regresara, pues se quemó aprovechando el momento. ¿Qué opinas? Con información de Alejandro Zúñiga y pásala. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Calvary Club Cobras Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Mmmbes in��운 Their redes socialesPD've iDKMIE paths con loops.